Vengo a cantarle a mi Dios, cantos de gratitud, el tema de este canto, gloria a Dios Usa tus palmas conmigo, así es la vamos a Dios con gozo Aleluya, Señor Vengo a cantarle a Dios, se va a patirar, un canto de gratitud Porque él ya me encontró Con su muerte ahí en la cruz Día conmigo gracias, gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Me la plazo a animar, su presencia está aquí en este lugar, en esta tarde Eres ahí en este lugar, canaba tu Dios, canaba tu Dios, canaba tu Dios Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Y es más que mal Y nunca termina En él puedo yo Y fuere que mal Que el viento Tu gloria es paz En el mar Y nunca termina Tu amor En él puedo yo Confiar Envía tu poder ¡Eso, vamos! ¡Diga, diga, 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 diga! ¡Ca te flueva el mar! ¡Ca te flueva el mar! Envía tu poder Envía tu poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor ¡Ay, sal tu gloria! Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleza tu voz! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Amen! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Eso, vamos, 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 vamos! Señor 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 Dilo, 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 dilo Señor Aquí en directo Y solo tú tienes Señor 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 Más para ti dice mi padre Señora que agiremos Y solo tú tienes Quiero invitar tu presencia en esta calle Señora que agiremos Espíritu de Dios Aliza tu voz Él te quiere escuchar en esta calle Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Señor, Señor Llén conmigo, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu poder Ese es el poder Él es Espíritu Santo Ese es el poder Viene, 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 viene Ahí está su amor en tu corazón, su amor en tu corazón Eso, dávalo, dávalo, dávalo Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder, te debemos de morir en este lugar Es el poder, el Espíritu Santo Venir, que le haya estrellado, no cierra tu boca Solo habla con él, habla con él, habla con él, habla con él, habla con él Es el poder, es el poder, es el poder Es el poder, es el poder Este es el poder, este es el poder Viene, 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 viene La gloria de Dios La gloria de Dios Y rababasó, y apalabasaya Y rababasó, y rababasó Y en la mesa de hora Llena, 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 llena Todos los días, Señor, todos los días, Señor Que te llena, que te llena, que te llena Ríos somos vivos Ríos somos vivos Ríos somos vivos Este es el poder Es el poder, es el poder Es el poder, es el poder Es el poder Es el poder, es el poder Es el poder, es el poder Ahí está su gloria, ahí está su gloria Se llena, se llena La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Está en este lugar Está en este lugar Eso alábalo Alábalo, 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 alábalo Solo de la libertad y la libertad a Él Viene más que está el Espíritu Santo Siento que un chacrón a la guanima Yo te quiero llenar Quiero llenar tu vida Viene Viene ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!